Vamos a recordar a los socios del ritmo, son una bella melodía, porque vaya bien rico pero muy bonito, llorar y llorar, amistad, bienvenido enamorados, a todas las cachipas Debo, debo de aceptar que todo como a ti, voy a estar contigo, tonto, tonto mi corazón como a verte creído, se siente perdido, que hoy que vas camino hacia la tarde no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado, sigo en el campo bajado, pero vamos otro más Maldita mi duda fue pasar, nada que te hizo esperar, contigo tocando el cielo y el recuerdo se puso como nunca, no se llora, 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 llora A todas las cachipas de México, amos y amas de la carretera A todos los cuatro miles, ¿quienes tres hijos de uno, Mercedes? ¡Dale! Tengo, debo de aceptar que todo como a ti, voy a estar contigo, tonto, tonto mi corazón como a verte creído, se siente perdido, que hoy que vas camino hacia la tarde no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue pasar, nada que me hizo escapar, contigo tocando el cielo y el recuerdo porque nunca me hace llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Maldita mi duda fue pasar, contigo tocando el cielo y el recuerdo Llorar, llorar y llorar Llorar y llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde la cara, ayer se llega Llorar, llorar y llorar Maldita mi duda fue pasar, contigo tocando el cielo y el recuerdo Deberas fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar